Nosotros, las faltas que más se aplican dentro de la institución es actualmente lo del uso del aparato telefónico. Acá es muy importante especificar. Viene y no dice por ir hablando por el teléfono, no dice el inciso, porque ellos dicen, yo no iba hablando por el teléfono. Es ir manipulando, utilizando. Ya sea mensajeando, hablando, tomando fotos o algo. O tan siquiera solo irlo viendo, tocando. Dice, no, mire, me lo acabo de poner aquí, mire. Es que me lo estaba cambiando el lugar y mire que, utilizando, dice la ley. Y entonces viene la población y dice, no, a mí me lo hicieron porque son malos, porque yo ni siquiera el teléfono no iba llamando. La ley no dice llamando, utilizando cualquier tipo de distractor. Y no solo habla del teléfono, habla si va fumando, si lleva... Fíjese que eso es muy importante porque hay personas que... Es muy común ver personas que van fumando en su vehículo, van fumando, van manejando. O van comiendo, van manejando. Van comiendo, sí. Van con un perrito aquí, van manejando. Van con un niño aquí, van manejando. Distractor. Y he visto cosas, incluso, bien raras que le voy a decir, conductores de buses que van manipulando un plasma ahí. Y van manejando, van cambiando la música del plasma. Eso también es multa. Es multa, sí. Porque esto se convierte en un distractor a la hora de la conducción. Entonces, el riesgo de que usted lo distraiga al teléfono. Usted solo puede perder segundos viendo su teléfono, cambiándolo de lugar como maní. Y usted no sabe a qué distancia va, a qué velocidad va. Entonces... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!